¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 9 de Only Friends. A ver, el episodio pasado estuvo bastante intenso, como todos la verdad, todos los pentitos episodios de esta serie. Pero pues luego me enteré que en diversas redes habían hecho todo un madre con toda esta situación. En los comentarios del video también lo noté, o sea, habían como que bandos bien marcados. Y bueno, estaba leyendo todas las opiniones y me quedé como que, ¿por qué tanto lío? Pero bueno, creo que es lo que una gran serie logra hacer cuando está retratada tan humanamente como en este caso. Ciertas personas se identifican con ciertos personajes y otras personas con otros personajes. Entonces, como que en el episodio 8 todo eso salió a relucir. Pero es que hay ciertas cosas que leí en algunos comentarios de algunas personas que no les encuentro sentido, ¿me entienden? Algunos argumentos que sí puedo llegar a comprender, pero otros que me parecen un poco sacados de la nada. No sé de dónde, no sé si vieron el mismo episodio que yo vi. Me tiré 40 minutos hablando de esto, güey. Voy a tener que cortar muchas partes. Incluso quería tocar otros temas, pero creo que ya no son tan relevantes. Así que, sin nada más que decir, comencemos con el video. Ay, esa escena de Top Mew me gustó mucho. ¡Feliciendo! ¡Feliciendo! Femmy! ¡Feliciendo! 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 Ahora pues hijo... Ay el pitido Ay si yo ya tuve una resaca Que está haciendo el ahí Yo ya tuve una resaca así Una micro resaca No me imagino el que se metió de todo esa noche Ay Yo No me imagino el que se metió de todo No me imagino el que se metió de todo No me imagino el que se metió de todo Siempre salchichas y huevos Coincidencia No lo creo No me imagino el que se metió de todo No me imagino el que se metió de todo No me imagino el que se metió de todo Por favor No me imagino el que se metió de todo No me imagino el que se metió de todo No me imagino el que se metió de todo No me imagino el que se metió de todo Hacia Miu Cuando ellos tampoco eran novios O sea Yo solo digo No me imagino el que se metió de todo ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Le has dicho lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Como? Si te molesta algo, no te quiero hablar conmigo Te pude a mí, ¿qué es lo que te pasa? ¿Lo que te pasa conmigo? ¿Pude a mí? No es necesario rey Che Misan WEEEEE Entonces deja que se vaya Miu ¿Hm? Joder Misan Me duele la p*** Sus ojitos No quiero disfrutar esto Pero lo estoy haciendo Cállense, cállense No me importa Y siga engañando a Miu No oficialmente, pero bajo sus propios conceptos de una traición Honey Uy Me duele la vida Y al final Sand cayó Sand cayó Por ahí también me decían que no creían que lo que veíamos en los avances hubiera sido realmente sin antes que Rey termine con Miu Porque si no Sand no hubiera estado dispuesto a hacer la trampa Y la verdad yo también quería creer eso Y ahora Y ahora No 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 ¿Phoe hallo psoy V ah? ¿Phoe hallo psoy pañé? ¿No? No, 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 no. Sí. ¿Quién es ese? ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué no me sorprende? Por eso, voy a intentar hacer un poco más. ¿Qué es la tienda? Díganme que es mayor de edad, por favor. No, no. No, no. No, no. Cuando me hablé conmigo, me parece que... me gustaría ver. Oh my God. Me gustaría ver. Me gustaría ver. Me gustaría ver. ¿No me gustaría ver conmigo? ¿No me gustaría ver conmigo? ¿No me gustaría ver conmigo? No me gustaría ver conmigo. No me gustaría ver conmigo. ¡Ay Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Uy, Boston sigue con la misma chaquetita. ¡Ay! 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 ¡Vamos a comer aquí, ¿verdad? Se fueron solitos Acampar En una casa rodante ¡Qué bonito! ¿Quién sabe? Tendríamos que examinar tu cerebro ¿También querría una explicación para eso? En serio No me sabe ¿Te gusta el dolor? Yo tengo el más de mad rais ¡Y yo no me gusta mirodas! ¡Y yo no me gusta mirodas! ¡Y yo también me gusta mi padre! ¡Y yo no me gusta! Claro que soy un hombre ¿Quién tiene quien llegue a peynos? ¿Quién? ¿Cole usted que te ha dado a preguntarle a mi compañero? ¿Pero su nombre? ¡Pero su nombre es un vuelo! ¿Quién viene a un buen chico? ¿Quién viene a un vuelo? ¡Pero! ¡Pero! ¡Tienes un hombre que hay que se olvidar! ¡Tienes que iré a seguir! no le pasa nada no es una shame ojalá si te hago lo bonito si te hago la espalda y no lo tengo de hecho ya lo está haciendo solo que no en el orden correcto primero debería terminar con Mew y luego arrastrarse hacia Sanji rogarle porque se lo merece claro, eso mismo decía mientras lo besaba, ¿verdad? ay, con eso no tengo objeciones es precioso mi hombre bebesito de mi vida, yo te puedo quedar como mi número uno ¿por qué no, mi hombre? ¿por qué no? ¿por qué no, mi hombre? ¿por qué no, mi hombre? no, mi hombre, la madre otra vez Al menos esta vez no está consumiendo drogas Cierto que ella también Oye que feo suena eso Puedes engañar a todos aquí menos a mi A nadie de nosotros A nadie de nosotros Y sí, yo sé qué hacer, pero... A nadie de nosotros 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 No, no, no quiero escuchar sus mentiras, quiero ver la acción. Eso quiere decir que ya lo intentó varias veces, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A este punto ya no sé qué quiere Rey, de verdad. De verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una parte de mi entiende su impotencia ¿Qué pasa? Pero presionarlo no es la manera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y a ti si te debería amar? ¿Qué pasa? Ambos por favor Recapaciten Y terminen esa relación Uff, la canción No sabe qué hacer con el video Atrapados Se quedaron con la cara Oh my god, no, no Tú no, por favor Apenas te acabo de recuperar Ah no, son sus pastillas para dormir Ok, ok Igual no las tomo ¿Qué pasa? 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 ¿A quién está llamando? Igual aún no me tengo que emocionar con Top ¿Verdad? Porque falta lo del ex Aunque también es el ex de Sandra No sé en dónde haga estragos ahí el ex Si por el lado de Top o por el lado de Sandra ¿Qué pasa? No sé en dónde ¿ que es esa actitud rey la p*** en serio me estas llegando a lo que no tengo que es esa prepotencia con la que esta hablando diablos diablos me le diré et he no que me que no me que no me no me que de Yo no sé qué es lo que quiere Rey Ya no sé el poder de qué es de verdad ¿Por qué está a oscuras el señor? ¿Y qué haces tú aquí tan tarde? ¡Ay Tom! ¡Vamos a ir a trabajar conmigo! ¿Es Homero? ¿Puedo ir a trabajar conmigo? ¿Por qué le voy a trabajar conmigo? ¿Por qué no me respondió? ¿Por qué no me respondió yo conmigo? Me respondió que no me respondió yo. Nada más. ¿Viene que decirle yo? ¿Y me respondió? ¡Vamos a regresar! ¿Estoy mal? ¿Estoy mal? ¡No! ¿¿Tienes que es verdad verdad? ¿Realmente no me respondió? No les dije que iba a resultar no sé si más tóxico que Nick porque al menos Nick nunca le hizo este tipo de reclamos Porque él sabía desde el inicio a lo que se estaba metiendo No me acuerdo si esto lo aclararon antes de tener relaciones O sea no recuerdo si Boston le aclaró que iba a ser una cosa de una sola noche Si fue así pues a Tom no tendría por qué estarle reclamando aquí Porque tampoco es que le haya dicho que iban a ser novios ni nada Entonces no sé Perdón señor Perdón señor perteneciente a Ligas Mayores Esa es intensamente verdad El título en inglés es de Inside Down El título en inglés es de Inside Down ¿Está en inglés? El título en inglés es de Inside Down Dice que me gustaba y me gustaba ¿Qué? ¿Todo lo que era? Ok. ¿Todo bien? Él está en inglés conmigo y me gustaba Quiero jugarla. Me gustó, me gustaba si me gustaba A ver, me gustaba Esa eres vírus No creo que me gustaba No, 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 no. Ay Dios mío, me acabo de acordar de una imagen que se ve bastante borrosa, que se filtró con un fondo azul. No me jodan. No, no me jodan. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Chowtay, no puede ser. La p*** que me parió. ¿Cómo diablos llegaron a esa conclusión? Bueno, claramente, los tragos hicieron estrago en su cabeza, como dice Maluma. El sonido de los besos, maldita sea. ¿Verdad? No, no, no. ¿Qué? 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 Esa es una amistad Literalmente se besaron para probar Esa es una amistad Esa es una amistad Esa es una amistad No hay idea 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 Entonces No hay idea No hay idea No hay idea Ay Dios mío ¿Qué es eso? Entonces ya sé quiénes eran Los de la imagen Y ahora sí termina siendo Como top ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y quién crees tú para venir a preguntar eso? Sí Yo le decían ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si no me decían Yo no me creía que me iba a llegar ¿Qué es eso? Porque yo no me puedo llegar no me puedo llegar No me lo digo No me puedo decir No me tienes la explicación ¿Qué es eso? No Pero yo no me puedo llegar ¿Qué es eso? Si Yo no me puedo llegar No me puedo llegar Yo no me puedo llegar ¿No ves que solo hay espacio para dos? ¿O lo hacen los tres? Dios mío, ya no sé qué esperar con estos chicos, de verdad. ¡RIC! ¡RIC! Nick tipo, como que salgo sabrando aquí, ¿verdad? ¡Ay, no puede ser! ¿Qué es Nick? ¿Cómo se dice? ¿Qué es Nick? Digamos que es el karma por haberlo traicionado. Al robarle el audio. ¡RIC! 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 Esto es un desastre chinos. Todo esto es un pinche desastre. ¡Miu! ¡Miu! ¡Túñ! ¿Qué es lo que tiene? ¡Oh! ¡Mamá! 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 ¡No se vean los dos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No se vean los dos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Síes! ¡No se vean los dos! Pero también ya no puede ver dónde está este muchacho. ¡Gracias por mi amor! ¡Mamá! ¡Síes! ¡Mamá! ¡No se vean los dos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a tener otro top bailando. ¡Ay! ¡Prendanme la luz! ¡Bilengua! ¡Bilengua! Bueno, no veo nada. ¡No! ¡Sí, bilengua! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Se están tragando! ¡Dios mío! ¡Ay! 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 Veamos que Nick... Está perdidísimo por Boston. ¡Ay! ¡Ay! mal baño realmente va al baño no le vaya a armar una escena porque ahí sí pero que No hay ganas de hacerte sufrir, Nick, de verdad. ¿Quién está aquí? 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 ¿Ok? Ok. Te amaba No hay que cambiar mi vida. Porque me preocupa. Me encantó que me encantó. Me encantó. Me encantó que me vea la última vez. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cerrando? Me parece bien Y el tipo de atrás se gana con todo el espectáculo ¿Qué es lo que pasa? ¿Te atreves a llamarlo dramático? Fue sincero, que es diferente Al menos esta vez ¡Ya me urgía! ¡Ya me urgía ver a Mostog viendo a Nick ser feliz! Realmente me urgía 知 JJ El grandma 警 screaming ¿Sabes algo? ¿Unto estas demasiado? No hay 20, ¿es pequeñas en madera? ¿Qué es eso? La última vez es la persona que me ayudó a mi vida. Si yo estoy en el momento, ¿hay muchas personas que me ayudan? ¿hay personas que me ayudan? ¿hay personas que me ayudan? Aunque no te lo veras, estarían tristes creyéndome. Hasta yo estaría triste. ¿hay personas que me ayudan? 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 Con todo lo que he visto este episodio yo los pondría al mismo nivel, la verdad bueno, no, quizás vos sí sigues estando un poquito arriba si yo estoy en la idea ¿Qué pasa? Si, nunca hubo el vídeo que quiero. Si esto viene... Yo tengo mis pensamientos de mi escuela, ¿podrías? бы las preguntas LA, USAR LA, USAR LA... USAR LA, USAR LA... ¿No se venía? Lelorpe hablar de las cosas que me 不要. Entonces me quedó un fechado. No, no quiero vivir. Ok. ¿Dónde está mi vida? ¿Puedo pedirle a la vida a todos? ¿Puedo seguir conmigo? ¿Puedo seguir conmigo? ¿Puedo ir? Pero yo voy a la misma. Mi hija como mi, ¿Vale a ir a la hora? ¿Vale a la hora? ¿Vale a la hora? ¿Dónde está mi vida? ¿Sabes? Mi vida no tiene que decirle a nadie más. No tengo que decirle a nadie más. No tengo que decirle a nadie más. ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi vida? Disfrutemos más escena. Ya saben que aquí quitamos contexto de toda escena en sí. Oh my god. Ay, por favor, los besotes Creo que es la escena más explícita que les hemos visto hacer Es que los movimientos lo son todos, siempre, siempre Es como que la imaginación vuela ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué, Rey? Y la canción diciendo I'll never let you go ¿Por qué? 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 Pero pues como les digo Afortunadamente a mio realmente no le gusta Rey entonces algo que no están... No, no. No, no. Te nunca me encantó, no me encantó. 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 A cosa he se vio igual a mi madre y es así. No me he deje인. Y bien? Lo siento yo. Me vale la pena. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Encerro. ¿Con qué derecho? ¡Ja! ¡Ja! ¿Con qué moral? ¿Realmente? Y por San, por fin Por favor, ¿puedes? Por favor, ¿puedes? ¡Y por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! Y... O sea, sí ¡Vamos! Deberías agradecer que tienes a alguien como Santa ¡Vamos! 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 me ayer en realidad me ayer me 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 a a ¿Estás en el momento? ¿Estás en el momento? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué tal? ¿Qué tal se puede ayudar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi habitación ¿Qué tal? ¡Ay Dios mío! ¡Ay por Dios! Se le juntó el ganador el top Top fue a la persona que llamó a Top ¿Será? O sea, realmente llamó a su ex ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! A ver, a ver, esos bailan, entonces los necesito Si, eso es ¿Están saliendo los tres? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Al menos se lo está cuestionando Está dando el primer paso Que es aceptar que hay un problema Pero es que a ver claramente Todo lo que hizo no es la manera De lograr ser amada Oh, creo que se refiere A la necesidad que él tiene De quedar como el playboy ¿Me entienden? Como el más en la cochinada ¿Me entienden? Y si una parte de mí también lo pensó Claro que sabemos que eso no justifica Todo lo que hizo Pero ese podría ser el motivo inconsciente De todas sus acciones Ya saben que yo con tal de ver Un buen desarrollo de personaje Pues mi corazoncito está listo Para recibir a quien se lo merezca Por fin Por fin Y bueno chicos Este fue el episodio 9 de OnlyFriends Creo que ha sido el episodio En el que por fin he tenido Bastantes escenas satisfactorias Satisfactorias en el sentido De que finalmente se están resolviendo Ciertos problemas Obviamente Todo lo que he visto de OnlyFriends Ha sido satisfactorio Porque Qué serie chicos Qué serie Pero bueno Como les digo El día de hoy tuvimos Finalmente Bastantes conflictos resueltos No del todo Pero es un inicio Para finalmente Arreglar todo este lío Ay Y otra vez terminé llorando Por un lado tuvimos La conversación Entre Mew y Rey Que creo que ambos Necesitaban finalmente En esa relación Evidentemente Ninguno amaba al otro Pero bueno Me alegra que finalmente Se hayan arreglado las cosas Que lo hayan conversado Que Mew también Le haya dicho La verdadera razón Por la que estaba con él Hayan descubierto finalmente A quienes amaban realmente Mew ha logrado ver El esfuerzo Que ha estado haciendo Top Pues Últimamente Por recuperarlo Creo que Ha visto la sinceridad En sus acciones En sus intentos Por protegerlo Creo que algo Que también ayudó A que Mew Finalmente despertara Es este La visita de sus madres Obviamente El ver a tus seres Más queridos Te hace reconsiderar Tus acciones Me entienden Y pensar si realmente Quieres tirar Todo lo que tienes Al tacho Por unas noches De diversión Luego tuvimos a Top Con el conflicto Interno Que él también tenía Sobre si Mostrarle el video A Mew o no Entiendo el sentimiento Que tuvo De no querer hacer esto De manera sucia Aunque creo que No lo hubiera sido del todo Pero evidentemente Ante los ojos de Mew Probablemente hubiera Quedado como Eso ¿Me entienden? Finalmente no lo hizo No le mostró el video Pues Reiki murió Por su propia boca Por así decirlo Pero afortunadamente Pues como les dije Mew No está enamorado Realmente de él Entonces él también Entendió a Rey De alguna manera Creo que en este episodio Top también Pudo mostrar Más de su crecimiento Sus ganas de hacer Las cosas bien Esta vez Ahora Llamó a Alex Pero creo que Podría tener Una razón válida Para eso Y por eso es que Terminan saliendo Los tres al final Está medio extraño Pero pues Vale Lo llamó porque Había vuelto a tener Problemas para dormir Así que supongo Que Alex Fue una persona Bastante importante En el momento De su vida En el que la tuvo Más difícil Con sus traumas Entonces Si sabes por eso No creo que lo haya Llamado para otra cosa Pero ya lo estaremos Descubriendo más adelante Ahora pasando A Rey y San Pues bueno Esos dos siempre Se han traído ganas Sus escenas Están cargadas De tanta emoción Tanto sentimiento Tanta química Y O sea de verdad Mis respetos Para ambos actores Scoutung y First Son de los mejores Actores de la GMM Hasta la mitad Del episodio Yo seguí renegando Con Rey Porque es que El descaro Al seguir buscando A San Tanto como a Mew Y aparecer Ante Mew Como si nada Sabiendo que Él había hecho Lo mismo Que hizo Tom Aquello de lo que Él tanto se quejó Pero bueno Al final El muchacho Se decidió Con un poco De ayuda de Mew Porque A ver Por una parte Me causa conflicto Que si Mew No le decía Que sabía lo de Sant Él jamás Se hubiera atrevido A decírselo Pero por otro lado Siento que Quizá era Mew Quien tenía que Como que cortar Todo esto de una vez Para que finalmente Rey pueda Dejarlo ir ¿Me entienden? Ahora siento que El haber estado con Mew También le sirvió Para no haberse quedado Con esa sensación De Pues nunca lo intenté Y nunca supe Si funcionó o no Al contrario Lo intentaron No funcionó Recuperaron su amistad Y pues Rey Finalmente Puede cerrar Ese ciclo Sus escenas Con Sant El día de hoy Las disfruté Muchísimo Claro que Con cierto Sentimiento De culpa Por ahí Porque hubiera Preferido Que primero Lo haya hablado Con Mew Obviamente Pero bueno Creo que a partir Del momento Finalmente Esos dos Van a poder Vivir su amor Como se debe En los adelantos Incluso veíamos Que ambos Van a hacer Cosas por el otro Cosas que Creo que realmente Necesitaban O necesitan Por el lado De Rey Ir a rehabilitación Por el lado Sant También Quitarse Ese clavito De finalmente Enfrentar Con la verdad A su padre Y no quedarse Con la idea De que hubiera Pasado Si me entienden Ahora por el lado De Nick y Boston La escena Que tuvimos De Nick Pidiéndole disculpas A Boston Y diciéndole Que lo ama Por lo que Él es Y finalmente Dejándolo ir También Fue demasiado Emotiva Wey Yo jamás Pensé llorar Por esos dos Pero es que Ver cuánto ha crecido Nick Y la madurez En sus palabras Al decirle Todo eso Me llenó Realmente El corazón Finalmente Estaba dispuesto A cerrar El ciclo E intentar Seguir con Su vida Y justo ahí Es cuando Boston Pues al parecer Se da cuenta De que realmente Lo quiere Pero ahora Lo ha perdido Porque pues Nick Ya está siguiendo Adelante Y no sé Todo en esa escena Me movió Porque también Estaba esperando Ese momento Y ahora En los adelantos También tenemos A Boston Como que Finalmente Cuestionándose Sus acciones Y Nick Estando ahí No sé si vaya A pasar algo más Con el hermano De Shum Pero estuvo Un poco tensa La situación No sé si vaya A traer más problemas Más adelante Pero nada En fin Creo que por fin Estamos teniendo La resolución Que necesitábamos Después de tanto Caos Solo nos quedan Tres episodios Cuéntenme ustedes También qué pensaron Y qué predicciones Tienen para estos últimos Yo como siempre Los estaré leyendo Pero bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle la manita arriba Y suscribirse Si les gustó el video Si les gustó mucho Ya tienen el botón Del super gracias Activado Por si quieren colaborar Con el canal Obviamente Solo si así lo desean Ya los estaré viendo En un próximo video Bye Los quiero No olviden seguirme en Instagram